El gobierno de los Estados Unidos levantará en los próximos días algunas de sus sanciones económicas contra Venezuela, entre ellas la prohibición a la petrolera estadounidense Chevron de negociar con la estatal PDVSA. El motivo está centrado en tratar de reactivar el diálogo entre la oposición y el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro. La información fue dada a conocer por un funcionario de alto nivel de la administración estadounidense durante una llamada con periodistas en la que explicó que el gobierno de Joe Biden tomará la decisión muy pronto. El vocero de quien no revelaron la identidad habría afirmado que este proceso se da en respuesta a las mesas de negociación que está teniendo el gobierno venezolano y el sector de Juan Guaidó. Sobre el levantamiento de la prohibición de negociar entre Chevron y PDVSA, el funcionario aclaró que la decisión permite a ambas compañías petroleras hablar, pero en ningún caso explotar o comerciar un crudo venezolano. La fuente apuntó también que el anuncio está completamente desligado a la polémica por el anuncio del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador de que no asistirá a la cumbre de las Américas si Estados Unidos no invita a Cuba, Nicaragua y Venezuela a participar.